¡Mirasa! ¡Konchiba! ¿Qué haces? Y yo soy Dharma Soy Kira, ya estamos en debate de divulgación japonesa Hoy tenemos el manual perfecto Todo lo que necesitas saber Para trabajar en Japón O plantearte Con qué condiciones debías plantearte Eso de emigrar a Japón para trabajar ¿Cómo estás, querido Dharma? Pues cansado Y mojado, porque Bueno, en fin, estaba lloviendo Y me he calado, he hecho el idiota He estado esperando el autobús mucho tiempo No ha venido No ha venido Pero el autobús llega cuando tiene que venir Ya, como Gandalf Vamos a ver En el tiempo que llevamos aquí En toda la que he hecho de más de 300 casos De consultas Sobre gente que quería trabajar en Japón Bueno, uno empieza a ver patrones Y más o menos son 4 Los perfiles Que pueden vivir en Japón El hispano tiene que encajarse Uno de estos O estar entre uno y otro Los veremos muy claro Y lo vamos a comentar Uno a uno Con muchos datos Para que A ver En qué perfil le encajas Para vivir en Japón La condición Número uno Para vivir en Japón O al menos el perfil Que hace que cualquier hispano Puede vivir en Japón Es el Matrimonio Matrimonio con una japonesa o japonesa Es lo que te soluciona la vida No hablamos aquí de promover el matrimonio fraudulento Sino que, bueno, es una de las cosas Que cualquier hispano en Japón Que tiene una pareja japonesa Piensa cuando quiere estabilizar su situación O cuando su trabajo es incompatible en Japón Y tiene que buscarse la vida Entonces el matrimonio Es un recurso fácil Accesible Y, por qué no Totalmente legítimo Porque es una pareja Se quiere y quieren estar juntos ¿No? Así que no hay ningún problema Y ojo Vemos por qué esta condición Está Tan arraigada Y es tan importante No por el hecho De que sea fácil Porque tampoco es fácil No estamos diciendo eso De hecho hay que pasar un montón de trámites Y sabemos que es bastante largo En el tiempo extendido Y requiere de un montón de papelería Sino Porque es la menos difícil Es decir Las demás son tan complicadas Buen apunte Que incluso esta Que ya es complicada por sí Se convierte en la opción Más fácil y viable Es verdad O sea que no No os llevéis al equivoco Y decir Ah no Pues me caso Que me cuesta nada Y en dos semanitas ya está No, no, no Es muy complicado Pero es más fácil Que las demás Vamos a entrar en detalle En cómo de complicado Es esto de casarse ¿No? La pregunta común es Bueno, ¿Dónde me caso? ¿Una vez nos mudemos a Japón? ¿O en mi país primero? Tenéis que saber El que no tenga ni idea de esto De cuando te casas Con una persona de otro país Normalmente en Japón Te piden que primero te cases En tu país Y luego En Japón Te vuelves a casar Así que hay una especie Así que hay una especie De doble trámite Primero el de tu país Y luego el de Japón Hasta que no te has casado En tu país No puedes casarte en Japón Y de hecho Para que veáis Hasta qué punto es esto Conocemos un caso De un chico Que tenía Bueno, pues un límite de visa Más o menos cercano Y cuando llamó Para preguntar A ver Qué le recomendaban A la hora de casarse Para agilitar los trámites La respuesta fue Pues mejor Vete a tu país Cásate allí Y ven aquí O sea Algo totalmente absurdo Te estoy diciendo Que se me termina la visa No me quiero ir de aquí Y tu recomendación Es que me vaya de aquí Para casarme Y volver No tiene ningún sentido Si estás tú Con tu pareja japonesa En tu país Residiendo Y tenéis claro esto De que os vais a casar Es mejor casarse ya En el país Es mejor Es decir No después de emigrar a Japón ¿Por qué? Porque para casarte en Japón La embajada Y la ley Aquí exige Que uno de los dos Lleve residiendo en Japón De forma estable Durante más de medio año Es decir Si tu pareja japonesa Tu novia japonesa Y tú estabais en México Y emigrais a Japón No os podréis casar Más o menos Hasta que pasen seis meses Que ella esté cotizando Registrada Y todo esto Con su domicilio Mejor primero Que te cases en México En España Y luego vienes aquí Suele ocurrir Que la situación común Es que alguien Mira aquí como estudiante Conoce a un japonés A una japonesa O con la Working Holiday Visa Y unos meses antes Bueno No ven salida laboral No ven ninguna posibilidad De estabilizar su residencia Sin depender del matrimonio Y deciden casarse Y necesitan cuánto tiempo Más o menos tres meses Tres o cuatro meses De tres a seis meses Tres a seis meses Dices tú Sí A ver Estamos hablando Siempre y cuando No hayas hecho los papeles en España Ah sí Cierto Es decir Si no tienes hecho Lo que decías tú Tres meses Para tramitar Lo de España Y yo creo que un par de meses Más o menos Entre uno y tres Para tramitarlo después en Japón Sí Hay que tenerlo claro Esto de casarse Y no es el recurso de Me falta un mes Para que venza mi visado Voy a casarme No, esto no puede ocurrir así Esto no es así de sencillo Condición número dos Mucho más costosa Aquí es Ser un experto en la materia Que sea Sí Tener un nivel muy técnico Muy localizado Aquí el perfecto hispano Que está en el momento Ideal para emigrar a Japón Es cuando llevas ya cinco años En tu profesión Una profesión Más o menos especializada Una profesión ya cualificada Pero una profesión Porque aquí Me han venido mecánicos Me han venido Electricistas Que son profesiones Que oye Es verdad que no requieren De carrera universitaria Pero que les ofende Que les diga Que no son cualificadas Un pequeño Una pequeña definición Por cualificado Nos referimos A grado universitario Únicamente eso Puedes ser un electricista Y estamos de acuerdo En que a lo mejor Tienes más conocimiento Experiencia Profesionalidad Que cualquier otro Que ha pasado por la universidad Pero a nivel burocrático Si atendemos a los términos Cualificado Significa grado universitario Así lo entienden ellos Así lo entienden ellos Así que nosotros Hablamos en sus términos Sí Cuando me viene un electricista O un mecánico O un camionero Que lleva un montón de años En el ámbito Que es un experto Un auténtico profesional De pies a cabeza ¿No? Pero claro En Japón Es una profesión No cualificada Y no entraría Dentro de esto Que llamamos Experto Y experto es Profesión cualificada Que atiende A las siguientes condiciones Un grado universitario De cuatro años O dos años En universidad De corta estancia También sirven Un módulo técnico De dos a tres años También requisito Indispensable Para inmigración No para el trabajo En el que estés O un posgrado Máster doctorado Es decir No puedes evitar Pasar por Certificados Y titulaciones Universitarias Esto es lo que Nos definimos Por cualificado Claro Esto no ocurre De la noche al día ¿No? Claro Estamos hablando De que bueno Es una persona ya Formada Académicamente La pregunta ¿Cualquier título vale? Si Si es universitario O tiene mínimo Reconocimiento Cualificado En tu país Es decir Que en tu país Tenga cierto renombre O se vea Como una profesión Cualificada Cualquiera Vale Sin embargo Hay ámbitos En tu país Que son cualificados Como las profesiones Que no están Permitidas en Japón Como el ámbito De la medicina Como el ámbito Del derecho Estas especialidades En Japón Requieren su propio título Por lo tanto Aunque son cualificadas En tu país Y puede que tengas Mucha experiencia En Japón No te permitirán Ejercerlo A no ser que Obtengas primero No son convalidables Pero vamos a ver Entonces A que nos referimos Con esto de ámbitos Cualificados Que en Japón Se pueden ejercer Y tenemos una lista aquí Mira la pantalla Puede que estés Escuchando únicamente Este vídeo Y verás la lista Empecemos ahí Con lo que entendemos Por ámbito cualificado Primero Especialista de Humanidades Y Servicios Internacionales ¿Qué es? El tipo de trabajo Que podría ser Bueno pues Traductor Intérprete Docente Incluso ingeniero Diseñador Profesiones muy globales Que en cada En todos los países Más o menos Ejerce con las mismas directrices Por lo tanto Son compatibles Sobre todo Los que manejan idiomas ¿No? Traductor Intérprete Docente Nos imaginamos ya Bueno en cualquier país Que vayas De luego Habrá trabajo de esto Sabiendo el idioma De tu país El inglés Y el del país Al que vas ¿No? Luego Trabajos especializados Y nos referimos Vamos a esto con Por ejemplo Chef ¿No? Cocineros especializados En gastronomías Pero ojo Aquí ya comentamos De una vez Que tiene que ser De tu país Sí, sí O sea Si eres mexicano No podrás trabajar En una cosa En otra cosa Que sea Preparando tacos Nachos No sé Enchiladas Vas a estar ahí Encasillado Los japoneses Te encasillan Y pues si eres español Vas a estar haciendo Paellas y tortillas De patata Sí Entrenadores deportivos También es curioso También Sí, sí Pero hablamos De entrenadores deportivos Que ya tengan Un reconocimiento internacional Hablamos de Ni estar retirado Hablamos del Ronaldinho Ya Con una trayectoria Deportiva ya Importante Es importante Pilotos de aerolínea Los pilotos Y luego Las Bueno Las aerolíneas Son como 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 le llaman Pequeñas sucursales En cada país De una misma empresa Por lo tanto Es normal que puedan Trabajar en muchos países Artesanos de la orfebrería Arquitectos Ya consagrados Hablamos de gente Ya con trayectoria ¿Por qué? ¿Es necesaria la trayectoria? Sí Porque inmigración Te va a pedir Un currículum No es broma Ellos te piden el currículum Y te dicen A ver ¿Qué has hecho tú? En otros países Reconocen tu trabajo Entonces Estarás en posición De poder ser contratado Ojo Aquí los orfebres No sé O sea ¿Qué currículum Quiero decir ¿Qué le llevas? ¿Un catálogo? Un catálogo ¿De productos? No, no Llevas por ejemplo Exposiciones Premios ganados Contribuciones o colaboraciones Con famosos O con nombres o firmas Sí Ahí eso es lo que necesitarás Imagínate Entrenador deportivo Pues puedes decir Entrenador Crossover De segunda división De tal, tal, tal equipo De fecha tal, año tal Piloto Incluso arquitectos ¿No? Tienes bueno pues Aquí sería como La colección que publicamos Y se Para no sé qué fin Este tipo de reconocimiento Sí O un jardinero ¿No? Que haya expuesto En no sé dónde Que le hayan No sé qué firmada En compra No sé qué Pero bueno Vemos que Ya piden caché Sí Aquí piden mucho caché Inversores o administradores De empresa ¿No? Emprendedores Aquellos inversores Bueno que ya tienen empresas Eso serían bienvenidos Esto es lo de siempre Si hay dinero Sí es verdad Todo es cuestión de hablarlo Eso es verdad Eso es verdad O sea Directores Administradores Inversores De verdad Esos que tengan dinero Y una empresa detrás En Japón serán bienvenidos Desde luego ¿Qué más? Profesional de la educación E investigador Obviamente El gente de universidad Investigadores Profesores de universidad Todos estos En cualquier país Tienen Desde luego También trabajo En Japón Sobre todo ¿No? Que el ámbito universitario Está muy bien reconocido Muy muy bien Tienen mucho prestigio Los profesores de universidad Por tanto En Japón Es fácil conseguir Un trabajo Fácil Entre comillas Porque necesitan Una trayectoria previa Guapa ¿Eh? O sea Máster Publicaciones No sé qué Universidad Y tal Notas Calificaciones Excelentes Esto tiene que estar ahí ¿No? Otro de los Profesionales Así Expertos Serían personal Jesús Trasladado Dentro de una misma empresa Otro recurso Que presentaremos En la siguiente condición Y luego ya Nos vamos a Actividades religiosas Misioneros Artistas De espectáculos Abogados Y contables De otros países Que representan A casos internacionales Diplómatas Y cargos oficiales Quiero decir Ya vienen con contratos Grandes Enormes Pesados ¿No? Que ni siquiera ellos tramitan Es decir Es una organización Que se pone en contacto Con inmigración en Japón Y ya presenta Todo el currículum Y sus credenciales Y por lo tanto El visado corre Vamos Toma Aquí lo tienes ¿No? Porque es empresa Empresa Parece de los artistas ¿No? Gente que tiene Bueno No sé El Circus Soleil Que ven a hacer Ah sí Ese tipo de Trabajos Sí Durante dos años Espectáculos Y ya tienen como una gente ¿No? Que se encarga de Vamos con la tercera condición Sí Tenemos claras las dos primeras O te casas O eres experto en algo De los ámbitos que hemos descrito Tercera condición ¿Cuál es? Ser contratado o transferido Desde una empresa extranjera Japón tiene mucha industria Y empresas Que operan en otros países Por lo tanto Es normal pensar Y al revés Empresas en tu país Que operan en Japón Es normal pensar Que si logras ser contratado Por una de estas empresas Y tú muestras tu interés En ser transferido O representar a tu empresa En Japón Pues llegará la oportunidad En el momento De ser transferido Esta está muy bien Porque no hace falta Se eliminan todos los requisitos De carrera universitaria Y todo esto Porque vas contratado Y nuevamente es la empresa La que te pide el visado Y todo esto Y Japón lo que quiere Y lo que prohíbe Es que los individuos Tramiten ellos su visado Siempre nos exigen Que sea una organización O institución O empresa japonesa Que hable con ellos Por lo tanto Aquí como hablan entre empresas Es desde una opción perfecta Claro está Que se termina ese trabajo Y te quedas fuera de Japón Claro está Que el trabajo Pues era temporal Claro está Que si piensas Residir aquí Pero bueno Siempre es una puerta de entrada Una vez dentro ya Y no solo eso Normalmente Los que vienen de traslado No quieren quedarse No quieren quedarse No quieren quedarse ¿Por qué? Porque no Y es que es verdad Es que vienen a trabajar A Japón Y un empleado Que trabaja afuera Ya veo A moldarse al ritmo De trabajo japonés Con la cultura De trabajo japonesa Es muy muy esclavo Sí Entonces normalmente Suele estar deseando Que termine el periodo De estancia En Japón Para volver a la empresa Y decir La próxima vez Mandáis a vuestra tía La del pueblo Porque yo No quiero saber nada Bueno Esto viene después Aquí hablamos De cómo entrar en Japón ¿No? Así es Pero oye Bienvenidos Desde luego Hay una lista Un poco antigua ya De 2016 La del ICEX ICEX Que es una lista De empresas españolas Establecidas En Japón Estas listas No las he encontrado En otros países Pero bueno En las embajadas Normalmente si preguntas Te van a facilitar Empresas y tal Que están establecidas En Japón Lo digo para que Si piensas en trabajar En algo Que tenga representación En Japón Pues empieza por esas Empresas Echar el currículum ¿No? Esta lista de ICEX Está muy bien Porque te da un mapa Bastante claro De los negocios A los que te puedes dedicar Que casi todos Son profesiones de ventas Representante Venta de maquinaria También De chequeo O mantenimiento De las máquinas En Japón A ver si funcionan bien o no El trato al cliente Bueno Toda esta gestión Desde luego que hay mucho trabajo Hay mucha demanda siempre Porque buscan ese perfil bilingüe O esa gente Que bueno Incómoda Que tienen que moverla constantemente Viajar mucho Y es bastante incómodo Porque interrumpe mucho tu vida ¿No? Personal No mucha gente quiere hacerlo Durante tiempo Vamos a la cuarta Bueno Esta es yo creo que la más habitual Que es Ejercer tu profesión No cualificada En Japón Esto es lo que nos gustaría hacer Y el pasado año Se abrió un nuevo visado Del que hablamos muchísimo En este canal El que nos siga Ya sabrá Que estamos hablando Del Toku Teekino Que es el nuevo visado Que se abrió Pero A pesar de que se cacareó ¿No? Como la solución A la mano de obra No cualificada en Japón Extranjera La realidad Es que se ha quedado igual Que el otro visado Que había para Practicantes asiáticos Ha sido un visado Casi exclusivo De nacionalidades asiáticas Vietnam Tailandia Indoneses Filipinos Chinos Etc Y el acceso De occidentales A este tipo De profesiones Es complicadísimo Porque nos piden Bueno condiciones Como demostrar Más de 3 a 5 años De experiencia En el campo En el que se va a ejercer Por ejemplo Si eres agricultor En España Y quieres trabajar En Japón De agricultor Podrías Según este visado Pero tendrías que demostrar De 3 a 5 años Bien Cuando al no ser Asia Es difícil demostrarlo Segundo Hay que demostrar competencia En el idioma japonés Cualquiera de las profesiones No cualificadas Si algo tienen en común Es que exigen un nivel de japonés Muy alto Porque el nivel de tecnicismo Es alto Y porque la gente En el ambiente En el que vas a trabajar Desde luego Que no es la ciudad Es el campo Y ahí sabemos que Bueno Hay un nivel Bastante alto de japonés ¿No? Y normalmente Lleva como 2 años Hacerse con el idioma 2 años Porque no hablamos Solo de hablar japonés Sino de hablar japonés Que se habla En ese ámbito en específico Así que normalmente Este visado Es para asiáticos Que llevan ya 1 o 2 años Trabajando en Japón Como estudiantes Y luego actualizan A este visado No cualificado Pero han tenido que pasar Primero por 2 años De estudio Y mucha implicación En esos 2 años Un agricultor en España Tú te imaginas Que va a ir a una escuela De japonés Pensando en que Le van a contratar Por unas condiciones Que para cualquier europeo Van a ser O iguales O más bajas Que en su país Para un asiático Sí Y aquí vemos En donde hay muchos chinos Muchos vietnamitas Que les parece maravilla Lo que le ofrece en el contrato Pero para nosotros Que te ofrezca 1.400 euros Pudiéndolos ganar Bueno, sí 1.000 euros Me dirás Somos emiloristas en España Pero eso es una diferencia De 400 euros Que Y estás en Japón En otro lugar Y tanta incomodidad ¿Vale la pena? Yo diría que no Además Tienes que venir al país Sin familiares La renovación Es anual Y con exámenes Hay un control Bastante exhaustivo Lo cual Hace que este visado Vuelva a caer Otra vez En el plano burocrático O sea El acceso Es tan complicado Que ya muchos No se plantean Los no asiáticos En solicitar Esto Y hay que pasar Un examen Previo a solicitar A recibir el visado Si no superas El examen De japonés No te dan Este visado Lo cual Hace que sea Incluso Más complicado Bueno El visado Que aquí Pusimos también Yo muy emocionado Con esto Esta cuarta condición Por fin Una profesión No cualificada Mecánicos Electricistas Lampistas Tal ¿Podrían ejercer en Japón? Si En teoría Pero no En la práctica Ha caído En la burocracia Igual Ya se venía Bueno Los críticos decían Esto va a ser Otro tatemai Burocrático ¿No? Pasemos entonces Al debate Sobre las cuatro condiciones Que yo veo Piensa un poquito ¿Ves? Otro perfil aquí Diferente a estos Las cuatro condiciones Están en pantalla Las estáis viendo Existiría otro perfil ahí El de estudiante Es el paso previa A cualquiera de estos Prácticamente Sí Así que el de estudiante No vale Vale No vale el de estudiante Hablamos de Residir en Japón Por más de un año Con un trabajo No de residir en Japón Porque podéis hacerlo Con el visado turista Con el working holiday O como estudiante Esto o como el visado De actividades culturales No Descartamos esto Para trabajar en Japón Más de un año ¿Ves alguna otra condición? No No me cuesta Yo no la he identificado He buscado He pensado mucho Y no veo más Me cuesta porque Aunque a priori Si pudiera parecer Que hay más maneras Siempre acaban Dirigiéndose a una De estas cuatro Es decir Se intenta Como si ramificáramos Las opciones Y al final Todas convergen En alguna de estas cuatro ¿No? Sí, verdad Luego está el investigador Pero nuevamente Es un experto Muy típico El perfil de investigador Universitario Pues ya hemos dicho Es experto Sí Y al final Yo creo que la mayoría La mayoría Aún estando en la condición Dos, tres o cuatro Acaba cayendo en la uno Sí Es verdad, verdad Sería como ¿Cuántos extranjeros Conoces que están Residiendo aquí Y que no están casados? Es muy, muy raro Yo alguno conozco Alguno conozco Pero Pero son casos excepcionales O sea Y es gente que ya lleva Veinte, treinta años aquí Es decir Que vinieron en una época En la cual Eran más laxos Con Con los visados ¿No? Uf A día de hoy Está complicado Y te digo Yo creo que cualquier intento De quedarse en el país Desemboca en la condición Número uno Y tú dirás No, existe otra Querido Dharmaikira La naturalización La obtención de la nacionalidad Sí, querido amigo Pero eso se lo viene Después de pasar cinco años Trabajando en cualquiera De estos que estamos poniendo Así que Sí, sería una de las condiciones Pero una vez Hayas cumplido con esto Sería fase siguiente La siguiente fase Así que Vamos ahora a atender Al perfil Que me ha consultado mucho Que es Oye, no tengo un grado universitario No tengo ni formación específica Pero Oye, me gano bien la vida Bueno He estado haciendo uno Y otro trabajo La verdad que Lo que es trabajar Se me da bien Aprendo rápido Soy flexible Me echas lo que quieras Ahí estoy Aprendo Quiero llevar esa filosofía a Japón Y presentarme a una empresa Y decir Oye, aquí estoy Que hay que hacer labores de oficina Las hago Que hay que aprender kanji 2000 kanji en un año Lo aprendo Lo aprendo Te viene con esta predisposición Y tú dices Wow, excelente Pero lamento Decirte que si no estás casado Si no es experto en algo Y certificado Si no estás contratado Por una empresa Con representación en España En Japón Si no Entras en este perfil De no cualificado Y no pasas el examen previo Pues lamento decirte Que Bueno Todas tus ganas Se quedan en un Sí, de hecho Seguro que hay muchos trabajos A los cuales Podríais acceder En un principio Porque cumplir con los requisitos Muchísimos De hecho Muchísimos Muchísimos Y os van a decir No Simplemente Por un problema De que tenemos que tramitarte la visa Eso es ¿Por qué? Porque Y volvemos a decir ¿Por qué Cae todo en estar casado? Porque si tuvieras esa visa De matrimonio Todo lo demás Viene rodado Hay muchísimos trabajos A los cuales No podemos acceder Simplemente Por no tener la visa Es decir Pedir a una empresa Que te tramite la visa De trabajador Es tan arduo Tan pesado Y tan difícil En muchos casos Que directamente Dicen Mira Tienes un perfil Que nos gusta Encajas perfectamente En lo que queremos Pero Pero ¿Sabes qué? No quiero tomarme la molestia De tener que tramitar Durante un mes O dos meses Tu visa de trabajo Y yo esto lo he visto O sea He visto En un perfil concreto Que recuerdo el pasado Hace dos meses Un cocinero Súper mega preparado Que va a buscar Trabajo restaurantes Los restaurantes le ven Y dicen Wow Que perfil tan interesante Pero no queremos hacer Tomarnos la molestia De tramitarte un visado Y le ofrecían Contratarle Ilegal De tres meses En tres meses Con tal de no tramitarle El visado Pero súper interesados En su perfil O sea Que esto puede Que vengáis a Japón Y estéis en esos tres meses Ilegal Total No se puede hacer Pero en la práctica Ocurre que es La empresa No quiere tramitar Pero quiere tu perfil Y es A veces El dinero Que ganas En esos tres meses Es tanto Que puedes pagarte El viaje de vuelta Y regreso otra vez Para seguir trabajando En eso Esto ocurre Es una realidad Aquellas que no se cuentan Porque no queremos Promover nada ilegal Pero que oye Lo he visto Y desde luego Que hay gente que lo hace Por lo tanto Ese que tiene tantas ganas Pero no tiene un gano universitario Bueno Yo le ofrezco Tres posibilidades De disfrutar de Japón Aunque por menos tiempo Primero El visado de turista Oye Tres meses Está bien ¿No? Quiero decir Puedes repetir la experiencia Una vez al año Tres meses al año Pero Y pues Bueno Podría repetirlo más Pero en teoría No se puede Más de tres meses al año Otra sería Estudiar en una escuela de japonés ¿Por qué no? Con el visado de estudiante Puedes trabajar Al menos en ese ámbito Que quieres Y muchas personas Simplemente quieren aprender La filosofía de trabajo japonesa Por lo tanto Pagar una escuela Estar aquí seis meses No tiene que ser un año Ni siquiera seis meses Y estar trabajando en un ámbito Me teniendo en cuenta Que puedas por el japonés Obviamente Pero Simplemente por tener una experiencia Ser discípulo de algún No sé Maestro En orfebrería Etcétera Etcétera Pues estaría bien ¿No? O formarte en una profesión Y es aquí el planteamiento Que ahora te vamos a poner En detalle Que es cambiar de profesión Llegas con 29 28 30 años Y dices No Es que yo quiero Japón Sí o sí Pero mi vida anterior Laboral Es incompatible Yo ahí te digo Puedes cambiar tu profesión Puedes formarte en algo Que en Japón Puedas ejercer Vamos a ver ese plan Ahora en detalle Para ver Que veas el esfuerzo En tiempo Que tienes que hacer Para lograrlo Estás viendo el plan Que yo presento A mis consultados Para alguien de 30 años Con ganas de cambiar De trabajo 30, 31, 32, 33, 34 Empezar a trabajar Con 34 años Habiendo pasado primero Por un año y medio De japonés En la escuela de japonés Habiendo estudiado Tres meses previos A venir a Japón En su país Con un curso intensivo De japonés Luego Después de terminar La escuela Veis aquí el año Con 30 años Con 31, 32 Se matricularía En una escuela De formación técnica A veces simplemente Con la idea de titular Certificar lo que ya sabe Hay programadores O gente Que simplemente Quiere meterse aquí Para certificar Y luego tener Más acceso a los trabajos El hecho de formarte O en una escuela técnica Te garantiza 100% un trabajo 90% un trabajo Por no ser tan categóricos Así que no es mala idea Meterse en una escuela De formación técnica Sin embargo El coste de los estudios Es como estáis viendo Es muy elevado Vemos que el japonés Un año y medio Te va a costar Esos 9000 euros Esto le llamo La tabla del desánimo Porque desde luego Después de leer esto El que siga queriendo Venir aquí Ole sus huevos Formación técnica Un millón por año En las carreras O cursos de humanidades Suelen ser Un millón O 900 mil En los de ingeniería Si tal Suelen ser De un millón 300 o 400 mil Incluso más caros Así que bueno La inversión Que vas a hacer Es de 3 millones de yenes Que son unos 30 y tantos mil euros Por luego conseguir Como estáis viendo Un empleo Que te dará un sueldo De esos 24 mil euros Al año Estamos hablando De que venir aquí Requiere de una planificación De futuro Muy concreta Olvidaos eso De venir a la aventura Eso queda descartado Queda descartado De bueno Voy allá Y ya veremos ¿No? Eso es Se puede hacer Sí, se puede hacer Se puede hacer Sí, siempre hay casos Pero bueno ¿Veis este croquis? Y esto es el croquis De una persona Que dice Yo quiero hacer las cosas Bien Que no me pille el toro A mí no me van a pillar Desprevenido Porque yo he hecho Mis deberes Y esta es la conclusión De los deberes Sí Y esto Bueno Es la pronunciación Que yo ofrezco A mis consultados Normalmente Se quedan como What the fuck O sea En plan Bueno Esto es un poquito Como la versión oficial De cómo habría que hacer Las cosas Luego sabemos Que hay siempre Maneritas así Truquitos Vale, ¿qué ocurre? Al año y medio Uno termina casándose Con alguien Exactamente Tú empiezas por aquí Y dices No, sí Estoy los dos años No sé qué Y tú intentas Hacer las cosas bien Y llega un momento En el que dices Mira, ¿sabes qué? A tomar por culo No sé Ya Sí, o sea Esto es De verdad Un plan Que está muy bien Es decir Es un plan muy específico Pero es tan costoso Hace falta de tanta Constancia Para seguir esto Efectivamente Que normalmente La gente Como decimos Se redirige Al punto número uno Que hemos dicho Que es el de casarse Porque te ahorra El 90% De toda esta tabla Básicamente Sí, es un hachazo No es un plan Y recordamos que Volvemos a lo mismo No es fácil Casarse en Japón No lo es Pero viendo esta tabla Entendemos Que sea recurso Fácil Sí Vale la pena Hipotecarse Por conseguir Un trabajo De estos Teniendo en cuenta Que hay tantos factores Que se escapan Al control En el momento En el que planificas Esto Que puede que hacer Que a los dos años Ya estarías de los putos Cojones De hacer todo esto ¿Quién Sigue Un plan Durante cinco años? Yo Bueno Sí, es verdad Bueno, por eso Yo ofrezco estas consultas Yo soy capaz De seguir un plan Durante cinco años Pero normalmente Alguien que va a un país En el que no sabe Qué es lo que le va a esperar Pero aquí ya tenéis el plan La gente normalmente No planifica Cinco años vista Vamos a ser sinceros Sí, para totalmente La gente no planifica A un año vista Es verdad Pedirle cinco años Y que sea estoico Y que se ciña el plan Pues está complicado O sea, a mí ya me cuesta Saber lo que voy a hacer El mes que viene Pero oye Es un plan que te puede orientar Puede que ocurran Ocho mil millones de cosas Variantes Pero está bien Tener un plan Que te oriente Y decir En el caso de que me sienta perdido O al menos una guía O sea, un mapa De decir Sé dónde estoy O al menos en el caso de pérdida Sé a dónde meter Es como el señor de los anillos Mira, vamos a Rivendell De Rivendell vamos a no sé dónde Luego tiramos a tal Y vamos a Mordor Claro ¿Qué pasa? Que por el camino Pues tiene los orcos Tiene los nadgul Tiene Boromir que quiere el anillo La volum Y bueno Pues al final Haces lo que puedes Para llegar al monte del destino Efectivamente Exactamente igual Pero aquí entra otro factor Bastante complejo Que es el de la edad ¿Hasta qué edad puedes permitirte El lujo de cambiar de profesión Y hacer este plan? Porque entiendo Que con 22, 23, 24 Bien 28, 29 Bueno, ajustado Muy motivado Pero ¿Qué ocurre Si pasamos de los 34? Si eres un viejuno como nosotros Uf Este plan ya está complicado Y no porque tú No vayas a tener capacidad Claro No hablamos de eso No es de que Es que ya no vas a poder No Es por parte de las empresas Las empresas ya empiezan a prescindir Del personal A partir de una edad No quieren contratar A gente que ya empieza a pasar De los 30 Si La edad ya límite Son 39 años Y bueno Ya ni siquiera te permiten registrarte ¿No? En las agencias de empleo Empezando por ahí Luego se lo piensa mucho Más de 39 Pues suele ser ya un descarte A no ser que Traigas ya mucha experiencia Abajo el brazo Y ya tengas ¿Por qué 39? No No al perfil que la empresa Tenga que formar Pero si al perfil que venga ya de Tenshoku Ya formado y experto Si Es decir Ese perfil Que no encaja En los 4 puntos anteriores Es decir Alguien con 40 años Que no ha traducido en su vida Pero que viene con el recién graduado O graduado recién de Una escuela técnica Pues le dirán No Pero uno con 39 años Que viene ya con 8 o 9 años De traducir Pues le dirán Ah bien Pues incluso una posición Para dirigir O manejar proyectos Pues esperamos haber respondido A prácticamente todas las preguntas Es decir Todo lo que quede fuera De estas 4 condiciones Va a ser harto difícil Va a ser Si Si se os ocurre alguna otra Lo escribís ahí Y veremos si es viable o no Si Por ejemplo Youtuber en Japón Entra en alguna de estas condiciones Estar casado Hay que estar casado Ya ves Fijaos que los youtubers Estamos casados Los que estamos Los hispanos en Japón Están todos casados ¿No? ¿Verdad? O tienen el pisado permanente No conozco a los demás La verdad no No soy de ver Bueno Quiero decir Estas 4 condiciones Piénsalas Espero que te hayan ayudado A tener una mejor idea ¿No? De qué es eso O qué posibilidades tienes De llevar tu profesión a Japón ¿No? No queremos desanimar Solo queremos Poner las cartas sobre la mesa Es decir Ser realistas Y esta es La mejor manera Que nosotros hemos encontrado ¿No? De transmitiros esa información Sí Sobre cómo venir a Japón Y quedaros aquí Sí Gracias como siempre Dharma Un placer Y nos vemos otra vez Bye bye Todos Ya disponible El libro de Kirai Dharma Japonés práctico para turistas Es una guía sencillísima de japonés Consigue el libro en Amazon Escucha los podcasts Mira los cursos en YouTube Y diviértete con los blogs de viaje Aprende solo el japonés que necesitas ¿Tienes el japonés que necesitas? ¿Tienes el japonés? ¿Tienes el japonés que necesitas? Ah, ya ¿Tienes el japonés que necesitas? Aquí Sí Visita Japón en japonés Japonés práctico para turistas ¿Tienes el japonés que necesitas? 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 ¿Tienes el japonés que necesitas?